Y una semana que trabajé gratis y tú llevaste mi cheque Y ahí yo les dije, ya sabes que ya no quiero nada, les regreso todas tus cosas Perdí alrededor de dos mil dólares, crack El día de hoy vamos a hablar sobre los errores o las cagadas del Morales Vlogs No crean ustedes que el Morales Vlogs lo que dice, he aprendido de gratis No crean ustedes que el Morales es un experto, sabe todo, porque les dice a ustedes Hay cosas que yo les digo a ustedes o les enseño a ustedes para que a ustedes ya no les pase lo mismo Porque a mí hay cosas que he aprendido, pero tiene un precio, he pagado, he perdido dinero, he perdido money, money Y yo crean que si va a estar interesante, va a estar revertido Puede ser que va a ser el título, las cagadas del Morales Vlogs Puede ser, pero el día de hoy vamos a hablar de cinco errores o de cinco cosas que he perdido dinero Pero la última, la última, he perdido mucho dinero Yo crean que va a estar interesante, va a estar revertido Bueno, no decía más, vamos a darle ¿Cómo están? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video más Y como ustedes ya vieron el título De eso vamos a hablar el día de hoy Y yo creo que la primera cagada que yo he hecho O que me pasó, o que hice Trabajé a un lugar Que no quiero quemar, no quiero decir el nombre Pero Ay, me da risa, me da risa ahorita Pero trabajé una semana sin pago Esa es la que me tocó cuando yo llegué Porque la gente cuando te ve, cuando tú llegas Como que traes cara de sonso Como que no sabes cómo se mueve el ambiente Y se aprovecha de ti Hay muchas cosas que yo he aprendido Pero las cosas más raras Eso les voy a contar en este video Pero las más raras Es que trabajé una semana Y no me pagaron Y esa persona se desapareció del mundo Ya no entra llamada Ya no recibe mensaje Se desapareció del mundo Y me pago chavo Y una semana que trabajé gratis Y tú llevaste mi cheque No era tanto No era tanto como 600 dólares 500 dólares Pero para uno cuando llega Wow Es muchísimo dinero Y puede ser que hoy en día También es muchísimo dinero Pero después uno se da cuenta Que Wow Si tú haces algo O no haces algo bien O no conoces bien la persona Y te lleva Y trabaja Y si ves algo raro Entonces es ahí cuando uno se da cuenta Pero hoy en día Ya sé muy bien Cómo son las personas Cuando te lleva Yo creo que es Una de las cagadas Del Morales Blocks Que hizo O que le pasó Cuando llegó A este país La otra cagada Que yo he cagado chavo Una vez O un error Que yo he cometido Una vez Compré un teléfono De alta gama De alta gama Era un teléfono De un Galaxy Y era de una compañía Que es grande Que es bien conocido Aquí Que se llama AT&T Aquí le dejo La marca Era de una compañía Y era de una tienda Que aquí Wow Mucha gente lo ocupa Hoy en día Ya nunca Nunca Volví a saber De este teléfono Porque Este teléfono Valía 900 dólares O 800 O 950 Por ahí Pero que te pasó Con ese teléfono Morales Yo fui a la tienda La tienda De AT&T La tienda grande Fui Y yo llego Busco teléfono Tal y tal Veo un teléfono Que nunca lo he visto Que sale La hora encima Que puedes contestar La llamada Todos De alta gama Y como yo soy Como sozoncito Apenas llegando Y tengo dólares Y me puedo comprar Lo que yo quiero Y agarre ese teléfono Le digo Quiero ese teléfono Cuánto cuesta 800 tal 900 con taxas Me la llevo Tiro los dólares Plan 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 En cash Y llego en la casa Funciona muy bien Y como en dos días Ya no tiene internet Se le terminó La internet Era internet Ilimitado Y como en un día O menos O medio día O seis horas Aguantó la carga Fun Se murió El chavalo Pero Después lo cargué Dos puestos Al show Y yo digo No es normal Un teléfono así De alta gama No es normal Y yo no ocupaba mucho Porque yo no sabía Manejar mucho Lo que es Tecnologías No pues ahorita Ando en el teléfono Todo el día Boom 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 Pues puede ser que sí Tenga razón Que se termine la carga O se va a la internet Pero yo Ve a Facebook O Youtube Algo así Y voy a la tienda Le digo Que el teléfono servía Que se me acabó La internet Y ellos empiezan a checar Y si ya no tienen internet Todo el rollo Y me dicen No pues Puedes comprar Un internet extra Hay una cosita De internet No Te puedes comprar Y lo compré Y esa cosa Se lo terminó Lo terminó En un día Un día Ya no tengo internet De ese Fui otra vez Y ahí yo les dije Ya sabes que Ya no quiero nada Les regreso Todas tus cosas Porque aquí en Estados Unidos Si tú compras Un televisor Una TV Un teléfono Una bicicleta Una carretilla En Walmart En Best Buy En Hondipo Si no te gusta Llévate el recibo Y lo regresas Crack No hay problema Aquí te reciben Todo Digo Si no lo quebraste Si no lo rayaste Si no lo jodiste Ya no te van a recibir Pero si el teléfono Tal y tal Sirve Está todo bien Está todo nuevo Lo regresas Aunque lo usaste Todo bien Y lo regresas Todo te recibe Pero esos carajos Ya no me recibieron Me decían Que no hay dinero Que no hay dinero En efectivo Porque yo no tenía Tarjeta Ese es uno De los errores También Cuando tú no sacas Una cuenta de banco Pero si tú tienes Una cuenta de banco Cablan Mándale mi tarjeta Envíe en internet Envíe En tecnología Aquí trabajamos En tecnología Y esa tarjeta Te ayuda mucho Y yo pues No hay cash No hay cash Y así quedó Vienes mañana Voy al otro día No hay cash Voy al otro día No hay cash Y hasta que me cansé Como alrededor de dos semanas Quizás sí Y lo tiré el teléfono A la basura Imagínate 800 900 dólares No me duró una semana Un teléfono Wow Son errores O son cagadas O son No sé No sé cómo decirle Pero yo he aprendido Con eso Yo cuando voy Una tienda Tengo que ver Si hay garantía Les pregunto Si puedo regresar Si no funciona Cuánto me van a cobrar Si no funciona Cuánto me van a cobrar Si regreso Ahora si me dice Que no puede regresar No lo compro No lo compro O tengo que checar Muy bien Y la otra cagada Del Morales Vlogs Cuando llegó aquí Es que no sabe todavía No sabe cómo es la vida No sabe cómo funciona la vida Cuando yo llegué aquí Yo daba dinero prestado O prestaba dinero A personas desconocidas No conocía Porque me pedía pavores Me decían Morales Necesito ese pavor Me quedé sin dinero Ando sin nada Necesito tal y tal Necesito Tengo que pagar eso Y yo les ayudaba Y yo les daba Después como que Una persona le di Como Mil quinientos dólares Mil quinientos dólares Porque necesitaba Hacer algo Ya no me acuerdo Que lo que hacía Que su hija En el hospital Que su hijo En el hospital Ya no me acuerdo Muy bien Pero le presté Mil quinientos dólares Y esa persona Guau Pagó Después Alrededor de Dos años Dos años Después Y pagó Pero yo iba a buscar Yo como que yo Tenía deuda con él Yo le decía Chavo Dame cien dólares Dame Dame doscientos dólares Cuando tienes Hay veces me decía Que no tengo nada Estoy pelado Chavo No tengo nada Ahorita Casi todo el tiempo Vienes Como que Las personas Ustedes ya conocen Las personas Cuando se enoja O cuando Sienten ellos Que tú Le pones Presión Y se enoja Y uno Como que Yo también Lo necesito Dinero Yo te hice El favor Pero no me Pagas así Es así Cuando yo Paré de Prestar dinero Hoy en día Ni un cinco Ni un diez dólares Le presto A personas Porque si le das Un diez dólares Veinte dólares Eso ya nunca Te van a regresar Chavo Eso ya nunca Son cagadas Pues son Errores de la vida Que uno no sabe Cuando empieza Yo llegué aquí A los quince años Y yo no sabía Cómo era la vida Yo no sabía Con qué tipo de personas Uno se llega a topar Y Es un aprendizaje Para mí Todo lo que vivo aquí No vengo a reclamar No vengo a ayudar No vengo a llorar Vengo a enseñarle a ustedes Que si la he cagado Que si he perdido Que si he cometido errores No soy perfecto No soy un experto No soy un genio Yo hay cosas El día de hoy Yo las sé Porque yo ya he cagado Yo he cometido errores Yo la fallé Entonces por eso Les enseño a ustedes Para que ustedes No cometan El mismo error Porque Es duro Cuando pagas con dinero El otro error Que yo cometí Que yo Que yo he cometido Cuando empecé A estudiar inglés No chau Yo creo que Puede ser que a mí Me pasó estas cosas O puede ser que yo Cometí estos errores Porque mi español Era muy malo O la gente No me entendía Como igual Como con el teléfono Igual como el trabajo Igual con el dinero Que presté Puede ser que la gente No me entienda muy bien Porque es lo que me dice Todo el mundo Pero cuando yo empecé A aprender inglés Yo empecé a buscar A buscar A buscar A buscar Páginas Páginas Y como que de repente Un día Encontré Una página En Facebook Yo andaba Navegando por Facebook Fum 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 Y encontré Una página Que decía Que compras unos libros Y en tres meses Aprendas inglés Aprendas inglés Y yo como Fum Entro ahí No Fum Marco Marco la persona Allí hay un número De teléfono Cablan Llamo a la persona Le digo Que estoy necesitado Estoy Interesado De aprender inglés Y ellos me dicen Chavalo Esa es tu oportunidad Estás Estás En las mejores manos Y yo como Estoy en las mejores manos Y me dice Lo libro Cuesta Alrededor De 500 dólares 500 dólares 500 de los verdes Y yo como No tenía tarjeta No tengo tarjeta Y le digo Como le mando el dinero O como vamos a hacer Y me dice Chavalo No te preocupes Aquí damos La solución De tu problema Aquí todo Se soluciona Me dice Ve a Walmart Y cuando estás A Walmart Nos llamas Otra vez O te llamamos Y nosotros Te dijimos Cual tarjeta La que vas a comprar Ahí en Walmart Vende tarjetas Desechables O prepagado Y te dijimos Cual tarjeta Vas a Comprar Pones 500 dólares Adentro De esa tarjeta Y yo como Tonto pues Me fui A Walmart Y a Walmart Hablé otra vez La señora Que se Por cierto Se llama Karla No eres tú Karla Si tú Hay una Karla Por aquí Esos chavalos Viven en Miami Viven en Florida Creo Llegué a Walmart Compré la tarjeta De 500 dólares Leí de la cajera 500 dolarucos Ok Me dieron 500 dólares Sin esa tarjeta Y después Me dice Raspa la tarjeta Y nos pasas Los cúdicos Los números Ay chaval Nunca hagan eso Nunca hagan eso Si es una tarjeta Prepagado No te pueden Regresar el dinero No es igual Como una cuenta De banco Una cuenta De banco Si tú Compres algo Y no te llega O pasa algo O las personas Es una estafa Tú puedes llamar Tu banco Y le dicen Que te robaron el dinero Que es una estafa Y ellos Empieza una investigación Entonces Puedes recuperar El dinero En cambio Una tarjeta Prepagado No puedes Ya Ya estás Frito Y después Pasé los códigos Pasé tal y tal Y me dice En unos días Te llegan los libros Y yo como Yo no sabía Y yo como Terminé ahí Y en unos días Oye Pero como me va a llegar Los libros Si no me pidieron La dirección Ay Ay no No hombre No seas tonto Morales No seas tonto No seas sonso Morales Como te van a llegar Los libros Si no diste La dirección Y los volví a llamar Y esos Y esa chavala Me bloqueó Ya no entra Ni mensaje Ni llamada Mis 500 dólares Se fue Mis 500 dólares Ay no Pero chavalos Cracks Amigos míos Si ustedes quieren Aprender inglés Ven a Best Buy Ahí vendan libros Para aprender inglés O van a un colegio Ahí Seguramente Que no te van a destapar Pero si ustedes Compran algo En internet Puede ser que Hay real Hay real Pero tienen que Investigar Muy Pero muy Bien Porque Los cracks Anda Anda hambriendo En las redes sociales En facebook O en En cualquier En cualquier parte De la internet Anda con hambre El que se cae Y lo come Lo hacen pedazo Y es como les digo Yo he aprendido Esas cosas Pero he pagado Un precio He pagado Un precio Hay muchas cosas Pero los 5 El último Que viene El último Que viene Va a estar interesante Porque mucha gente Mucha gente Lo han cometido Yo creo Que el último El último Lo están esperando Que perdí Alrededor De 2 mil 2 mil Dólares Perdí Alrededor De 2 mil Dólares Crack Y Wow Eso si duele Eso si me dolió Los 2 mil Dólares Porque 2 mil Dólares Es muchísimo Dinero Y ¿Por qué perdiste Los 2 mil Dólares Morales Los 2 mil Dólares Yo lo perdí Porque fui a comprar Un carrito Un carrito De 7 mil Dólares Y yo En ese momento No tenía Todo efectivo Tenía alrededor De 2 mil Dólares Y necesitaba Un carrito Pero antes Que yo compro El carro Que tengo Hoy en día Yo fui a comprar Un carrito Una Toyota Una Toyota Corolla Que dura más Que no gasta Nada de gasolina Que es muy bien Y era un año 2006 Creo Si ya no me equivoco Y fui a comprar Con unos paisanos Vecinos míos Vienen en el mismo lugar Habla el mismo Dialecto Así como hablo yo I don't know I don't know Dijera el gringo Porque los hispanos Se comen A otro hispano Busqué el carro Me gustó Más o menos Y les pregunté Al chavo A los Los chavos Y no era un No era un joven Era un señor De digamos De 50 años De 55 años Entonces No que me quiera Hacer maldad Como me ve Como que estoy Medio sonso Era un señor Sabe lo que está haciendo Y me dio un carro Y en 2 3 días Ese carro Ya no funcionaba El motor Todas las puertas Se les fueron Como que ya tenía pegado De pegamento Y como que yo La agarré Ya empecé a usarlo Y esas Y esas chingueras Se abran las Como alas Hasta ahí Y ya fui Porque dejé 2 mil dólares De enganche De abono De dumppainet No sé como lo quieren llamar Y ya le dije al señor Sabe que señor Ese carro no sirve Le dije Ya no sirve el motor Hace 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 Parece que No Así le dije Ya no sirve Y me dice Sabes que chavo Eso no me interesa A mi Tu firmaste Un contrato Tu firmaste Un papelito Me dice Crack Es un problema Ustedes Cuando Les mandan Firmar un papel Hay que leerlo Muy Pero Muy Bien Aunque está en inglés Pone el traductor En su celular Y checa Muy bien Que dicen Las letras Pequeñas Porque yo Firme Un contrato Que dice Que si el carro No sirve Si el carro No me gusta Si la quiero regresar Ya no me regresa El dumppainet Lo regrese El carro No servía No servía Para nada Ya se quemó Una luz De la semana Que la estaba usando Que ya No Que ya no jalaba Bien lo que es El cambio No pues Era un carro Basura pues Era un carro Basura Pero Ya es el señor Esperando Que llega un sonso Que no sabe Nada de carro Y que la venda Ese carro Es como les digo Yo he cagado He aprendido Cosas Hay personas Que me piden Consejos Como comprar un carro Y les digo Checa muy bien Aprueba el carro Levanta el capó Checa bien El motor Los brazos El aire acondicionado Todo Ah huélalo Si no huela A hierba Huélalo muy bien O si tienes chances Puedes llevar un mecánico Porque esos güeyes Esos cracks Son Son bien malos Son bien malos Con las personas Que van llegando O que no tiene Experiencia Sobre eso Y de eso Perdí Més Dos mil Dólares Bueno mis Brothers Este fue el video Le doy Espero que les gustó Espero que aprendieron Algo más Con este video Con los errores Del Morales Un rato Llama a la policía Dile a la policía Lo que está pasando Y me ha pasado Otras cosas Pero las cosas Más raras Que yo he perdido Bastante Bastante By Bien Luke B Dile에는 En En